Soy Zumba Hoy poco a poco y relacionamos señoritas Que era tu que me llamas y su cuerpo me encanta Yo te imaginé que en mi cama princesitas Que era su que me llamas y su mamacita Y es que convierte en poner pala Hace como vuelta como un animal Estirar a que mi mente maquineta El tiempo de con eso que mis pensan Me aposan lo que me quita Señorita, porque si que me hiciera muy bonita Tenemos aquí lo que necesita Para que esperar la próxima ocasión Señorita, es que se le hicieron muy bonita Tenemos lo que usted necesita Háblale la ocasión Si usted me encanta mamacita Es de verdad que lo que me quiere siempre nada Tengo que se atreve, no te escapa de lo que tiene Ponte más y todo y me debo estar a la cuenta Con lo que tiene que me cuadra cuando lo mueve Ese cuerpo que me lleva por mi En mi ojo de la mano Violento amor, violento por tu amor Baila, baila, violento por tu cuerpo Violento amor, violento por tu amor Probable sea la noche que no debo estar a la noche Señorita, es que a usted la hicieron bien bonita Tenemos lo que usted necesita Háblale la ocasión Si usted me encanta mamacita Señorita, porque si que me hiciera muy bonita Tenemos aquí lo que necesita Pa' que esperar la próxima ocasión Uoh, uoh, uoh Ay, qué pena mamacita A mí la que no se le invita Yo sé que muchos lo quieren Pero ninguno me mira Yo estoy de un par de margaritas Eso es un par de cositas Lo que soy yo no sé, vida Es que usted es una chibi Señorita Pero lo que pasa es que consume El amor de tu espacios Y tu forma de caminar Señorita El cariño ya lo hace En el medio de las luces Eso se tiene que dar Violento amor, violento por tu amor Baila, baila, violento por tu cuerpo Y tu forma de caminar 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 Señorita Aunque si que le hiciera muy bonita Tenemos aquí lo que necesita Pa' que esperar la próxima ocasión Uoh, uoh Señorita Es que se le hiciera muy bonita Tenemos lo que usted necesita Para darle la pasión Si usted me encanta mamacita Sonre Si usted me encanta Y tú como tu madre Y tú como tu madre Con el máximo líder Y tú como tu madre Y tú como tu chieres son El máximo líder Y es mí Que no se te olvide De Colombia A la NASA Music como el men Es que chieres son Y un volante a Puerto Rico Un solo corazón